súper gusto para mí saludarte en otros de mis vídeos de cocina bienvenidos a mi canal mis flores y algo más en el día de hoy vamos a estar haciendo una receta que a mí en particularmente me gusta muchísimo porque yo recojo todos los sobrantes que me han sobrado de la semana de todo lo que he cocinado y lo voy acumulando para después hacer unos ricos y deliciosos burritos el burrito tú le puedes poner todo lo que tú quieras lo puedes hacer tanto de carne de vaca de cerdo de camarón de pescado de lo que carne molida lo que tú tengas a la mano con eso tú prepara tus burritos hoy lo vamos a estar haciendo ricos y deliciosos con un poco de habichuela y arroz blanco que tengo y ya tú verás qué rica queda esta receta muy fácil como te digo y sumamente barato vamos al paso a paso y te voy a enseñar todo lo que vamos a estar utilizando en esta rica receta de burritos a la dominicana vamos vamos a cocinar y lo principal que necesitamos sería la tortilla ya que te lo dice bien claro tortilla para burritos esto lo venden en cualquier supermercado y viene incluso de diferentes sabores hay con tomate hay con picante hay de de trigo maíz amarillo maíz blanco hay con aguacate como tú la quieras esta es la tortilla que se utiliza la más grande voy a estar haciendo uno de pechuga de pollo que es esta que tengo aquí y también tengo aquí carne de cerdo picadita necesitaremos un poco de cebolla blanca este queso que es el queso que se usa para los tacos que son tres quesos a mixto un poco de lechuga picada tenemos un poco de arroz blanco habichuelas rojas guisadas estilo dominicano y también un poco de tomate picadito un poco de queso crema de crema de esa crema que venden para los tacos esta es crema mexicana un poquito de mantequilla ya derretida con estos que vamos a dorar nuestros burritos vamos a comenzar primero que yo pongo un poquito de papel de aluminio la tortilla y en la base será la base de mi burrito voy a poner poco de la crema voy a poner un poco de arroz blanco siempre utilizando lo que es el centro con un poco de habichuelas bien distribuida no se utiliza tanto habichuelas negras frijoles negros blanco de lo que tú quieras como quieras te van a quedar sumamente ricos ahora voy a poner lo que será la carne en esta ocasión la pechuga pongo un poco de queso pongo un poco de la lechuga unos pedacitos de tomate te gusta el aguacate también le puedes poner aguacate unas rodajitas de cebolla y me faltaría lo que es la salsa picante tengo aquí un poco de salsa picante le voy a echar unos chorritos si no te gusta el picante no le pongas ahora viene lo principal que es la envoltura del burrito muchas personas solo lo envuelven y lo dejan así a mí me gusta hacerle como forma de un sobre que es de esta manera envolvemos estos dos lados entonces la clave para que un burrito te quede sumamente bien chévere doblas estos dos lados luego doblas esta parte y con las manos vas a introducir toda la comida apretando así como estoy haciendo yo aprietas todo para adentro todo todo que no se te quede nada metes otra vez los laditos para que se te haga como te digo un sobrecito y vas girando y así ya quedaría el primero recuerda cuando lo vayas a poner a tostar poniendo siempre esta parte de abajo para que pegue y no se te salga nada vamos a hacer el segundo eso es lo que yo hago siempre cuando preparo burritos en la casa yo primero los preparo todos y luego los pongo a dorar tengo mi tortilla vamos a hacer el mismo procedimiento como te digo tú puedes utilizar lo que tú quieras para tu burrito puedes hacerlo tanto de bistec de camarones de pescado de lo que tú quieras pongo la crema primero les pongo mi arroz por eso te decía al principio del video que yo siempre utilizo todo lo que me va sobrando aquí tengo las habichuelas los frijoles estos son habichuelas dominicanas le hice hoy para la comida y ahora le voy a poner lo que será mi chuleta carne de cerdo de chuleta así como doradita ahora le pondré lo que será los tres quesos bien distribuido para que todo tenga un poquito de lechuga un poquito de cebolla unos pedacitos de tomate y ahora le pondré un poquito de salsa hacemos el mismo proceso doblamos los dos lados primero luego la parte de abajo la subimos y vamos a apretar todo lo de adentro apretarlo bien un apretadito que no se nos salga nada y giramos ya nuestros dos burritos están listos para dorar vamos a hacer ese paso ahora ponemos a calentar nuestra plancha y le vamos a poner lo que es un poco de mantequilla no se donde estará mi brocha de cocina donde se me fue a pasear la brocha ahora yo pongo el burrito con la parte de abajo como te dije la parte en que se cierra se pone siempre para abajo pongo un poco de mantequilla también en la parte de arriba para cuando yo le de la vuelta me quede bien deoradito no tienes que ir a McDonald's ni a Chipotle ni a Taco Bell para hacer tus burritos con este videito yo sé que puedes hacer tus propios burritos a gusto tuyo y sabiendo lo que le vas a poner ahora voy a proceder a darle la vuelta tienes que hacer el mismo proceso por los cuatro lados para que te quede así doradito por todos lados lo que le vas a poner ¡Gracias! Lo estoy sosteniendo para que se me doren bien. Puedes hacer una salsa para acompañar tus burritos. La salsa que tú quieras te va muy bien. Ya lo voy a apagar para entonces proceder a cortarlo. Y por supuesto vamos a probar. Y vamos a cortar nuestro primer burrito. Así. Lo puedes cortar en tres pedazos. No importa. Les voy a mostrar cómo se ve por dentro. Riquísimo. Otro segundo. ¿Qué te parece? Vamos a probar. Está ya. Digo, mi burrito en mano, te voy a decir ahora mismo cómo nos quedó. Vamos a ver. Este es de pechuga de pollo. Mira, lo crujiente de la tortilla. El picantico. El queso derretido. Eso sí, tienes que comértelo bien caliente. Para que le sepa. Y le coja bien el sabor. Todo, todo, todos estos ingredientes mezclados son una delicia. Te lo aseguro. Prepáralo. Para ti, para tu esposo, para tus hijos. Yo sé que le va a fascinar. Y es algo, por ejemplo, que yo acostumbro el día que no tengo mucho tiempo para cocinar, para hacer la cena. Lo que hago es que le cojo todo lo que tengo en la nevera y hago mis burritos. Pero preparo bastantes, no solamente dos. Solamente hoy hicimos dos para que tú veas cómo se preparan. Y lo fácil que es, lo rico que sabe. Ya mi hijo ha venido como tres veces preguntando. Mami, ¿ya terminaste el video? Porque él ya anda buscando sus burritos. Lo puedes acompañar con cualquier salsa que tú quieras. Te va a quedar muy, muy, muy. Como siempre te digo, si no te has suscrito a mi canal, yo te invito a que te suscribas. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Yo siempre estoy inventando, siempre estoy haciendo recetas de diferentes países. Porque me gusta probar la cultura de muchísimos países. Como ves, el burrito no es nada que tenga ciencia del otro mundo. Es sumamente fácil de realizar. Y es sumamente barato. Todo lo que tienes en tu nevera, lo utilizas. Sin más nada, aquí yo me voy a despedir. Espero que este video te sirva y lo puedas poner en tu libro de cocina. Como yo digo siempre. Siempre es bueno aprender algo nuevo para agregarlo a nuestro menú diario. Sin más nada, aquí me despido. Y será hasta la próxima. Bye bye. Cuídense mucho. Adiós. Bye. I love you all. Bye. Bye.